Mano arriba que esto ya empezó, mano arriba que peluzzi ya llegó Mano arriba que esto ya empezó, mano arriba que peluzzi ya llegó Oye, 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 oye mami, tú te ves bien buena con esa mini falda Así que arrancate, peluzzi Nos gusta ver las nenas hermosas cuando pasan Y no te cambien los ojos cuando pasan con su mini Con su mini, placas gordas, mini, oh, oh, mini, y las de Guatemala Mini, y las de Honduras, mira lindas chicas, es un mini, mini falda Detrás se le marca algo cuando ella camina sexy Mini, mini es pedacito de tela que se ponen todas las chicas para provocar los hombres Mini, mini es pedacito de tela que se ponen todas las chicas para provocar los hombres Así que ponte la mini, mini, mami, ponte la Ponte la mini, mini, mami, ponte la Ponte la mini, mami, ponte la Ponte la mini, que te quiero ver bailar Ponte la mini, que te quiero ver bailar Agarrense Oye mami, así que ponte tu mini falda Y nos vamos para la disco porque nosotros no venimos a jugar DJ George, nos gusta ver las nenas hermosas cuando pasan Y no te cambien locos, cuando pasan con su mini Con su mini mini, placas gordas, mini mini, oh 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 Mini mini, y las de Guatemala, mini mini, y las de Honduras Mira lindas chicas, en su mini mini fata Detrás se le marca algo, cuando ella camina sexy Mini mini es pedacito de tela, que se ponen todas las chicas para provocar los hombres Mini mini es pedacito de tela, que se ponen todas las chicas para provocar los hombres Así que póntela mini mini, mami póntela Póntela mini mini, mami póntela Póntela mini mini, mami póntela Póntela, 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 póntela Póntela mini que te quiero ver bailar Póntela mini que te quiero ver bailar Póntela mini que te quiero ver bailar Póntela, 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 póntela mini que te quiero ver bailar Ponte la mini que te quiero ver bailar Ponte la mini que te quiero ver bailar Ponte la, ponte la, ponte la, ponte la Agárrense DJ Record Studios Un saludo para el DJ más loco DJ George Ya tú sabes lo que nos sobra DJ Laser de la magia DJ Luis DJ Alex DJ Baldo Y quien más Ponte la mini que te quiero ver bailar Ponte la mini que te quiero ver bailar Ponte la, ponte la, ponte la